Un apartamento Si, 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 está encarregado Hágale pues Hágale pues Hágale, ya de Hágale, pero no vamos a irnos a mi amor Si, no vamos a irnos a mi amor Ah, como mañana pues Ya se va a alargar a llover Hágale pues, mañana nos vamos Y ya lo que muere su mamá ¿Listo? Ah, que si, que pesa también el pelado ¿Usted que dice?